Bueno, los referentes del arte argentino que verdaderamente nos enorgullecen en todo el mundo. Luis Gaspardo, el artista que trabajó en varios medios de comunicación a nivel nacional, nos va a contar su historia de vida en Argentina y también en Europa. Muy bien, bueno, desde Santa Fe al mundo y no podemos dejar de mirar esas caricaturas, esos dibujos, esas ilustraciones. ¿Cómo estás? Bienvenido a Telidario Federal. Luis, hola, buenas noches. Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, un gusto tenerte por acá para que nos cuentes un poco, bueno, acerca de tu historia, de tu carrera y cómo llegaste, ¿no? Allí a donde estás hoy, bueno, teniendo como origen tu Santa Fe y la Argentina, ¿no? Tus inicios también. Sí, claro. Llegué aquí porque he atrevido, porque me envié unos trabajos a Andrés Buenafuente, que es un presentador muy famoso aquí, muy prestigioso, y sorprendentemente me contestó esas cosas que... ¿Qué pasa? A veces pasa. Sí, sí. Me contestó y le encantó el trabajo y empezamos una relación. Yo no tenía idea de que era tan conocido ni tan prestigioso aquí, y la verdad que me abrió las puertas, porque a través de él empecé a colaborar con otros medios y lo que pasó es que empecé a trabajar para aquí y trabajé durante 10 años, absorbido por el trabajo de aquí, y cuando quise volver a trabajar para Argentina ya no me conocían más, entonces me tuve que venir para aquí. Luis, el caricaturista es una especie en extinción, digo, hay muy pocos, ¿no? De los que hay a nivel mundial son pocos los que también tienen la posibilidad de conocerse, que este es tu caso, pero ¿cómo está la actividad del caricaturista? Y no sé cómo está en este momento, cuando yo me fui hace 8 años, espero que ya no esté extinguida, supongo que no, pero estaban... los medios que había para publicar caricaturas estaban cubiertos, y no solo el caricaturista, sino la ilustración se estaba usando muy poco en los medios, entonces te obligaba a pensar en alternativas, ¿no? A mí la alternativa que me surgió y que se me ocurrió fue meterme en el mundo de la animación 3D, y así que viré hacia otro lado, porque... Y sigo haciendo las caricaturas, por supuesto, pero un poco más por hobby o para publicar eventualmente en algún medio. Claro, la tecnología es como que se va filtrando, por supuesto, por los lugares, por todas partes, ¿no? Por todos los lugares posibles, pero contanos actualmente, ¿qué es que estás haciendo? ¿Cuál es tu trabajo como artista hoy allí en España? Sí, actualmente estoy trabajando en 23 Lunes, en un estudio de animación, donde hacemos... trabajamos para videojuegos, para publicidad, para animáticas de... o para películas, incluso, bueno, para animáticas de videojuegos, que son como las presentaciones de los videojuegos, pero con mayor calidad que lo que tiene el juego en sí, para ofrecerlo a los consumidores de videojuegos. Y a mí me toca hacer un poco de concept, que sería diseño de personajes o de escenarios, esas cosas, y un poco... y mucho desmodelado de los personajes en 3D. Porque yo soy escultor, también soy pintor y escultor. Claro. En su momento, por ejemplo, yo así lo modelaba, las caricaturas de Canal K, ¿se acuerdan de ese programa? Sí. Y bueno, entonces, siempre me gustó esculpir, y esto como que reunía todo en una sola actividad, ¿no? Porque a los personajes hay que pintarlos también, entonces hay que hacer una textura. Luis, ¿y de qué sentís que se alimenta tu mundo de fantasía para luego crear estos personajes y darle formas y colores y un carácter? Claro, lo que más me gusta en este estudio es que hay oportunidad de hacer proyectos propios, como el que hicimos de Herman, que es una historia a partir de toda esta pandemia que nos está afectando a todos, y que decidimos hacerla como una idea que tuvieron los jefes del estudio donde estoy, porque allí podemos desarrollar personajes, historias nuestras, podemos aportar a las historias, porque en realidad, si no, bueno, estás dependiendo de personajes que ya están hechos en videojuegos o dependiendo de lo que quiera un cliente, pero aquí tenemos un grupo de personas muy creativas y lo que más me gusta es contar historias, por supuesto. ¿Sabés qué? Siempre tengo esa duda de en qué momento te inspirás, cómo trabajás el tema de la inspiración, porque no es lo mismo que cualquier trabajo, llego en automático y me pongo a trabajar. ¿Cómo trabajás ese chip interno para estar motivado? Depende de los proyectos, porque hay proyectos que vienen, por supuesto, para antes de hacer, y ahí tienes que recurrir a la experiencia que uno tiene como para resolver rápidamente. Pero cuando te dan el tiempo, es buenísimo porque, bueno, siempre es lo mismo, te tienes que poner en la piel del personaje, de lo que vas a representar. Pero a veces cuando no hay tiempo hay que hacerlo muy rápido eso y uno recurre a eso que te digo, a la experiencia. Cuando te dan tiempo, puedes explorar, puedes mirar gente, puedes salir a buscar inspiración también. Mirar gente. Es muy común, en las empresas pequeñas eso no es muy común, pero bueno, a veces pasa. A veces pasa, ¿no? Y el poder de observar, me imagino. Eso es fundamental, claro. Claro, observar, no solo observar e imaginar a la vez, porque esto, por ejemplo, que pasó fue una noticia que hablaba de un señor que tocaba el violín y justo se producían los aplausos a la gente de la salud y él pensaba que eran para él, era un señor que tenía Alzheimer. Y entonces era una historia muy conmovedora, porque el señor había sido violinista y seguía tocando, pero recibía los aplausos como para él y se nos ocurrió hacer alrededor de eso una historia. Y bueno, a veces tienes que estar como atento a esas cosas para que te produzcan una idea para desarrollar. La vida del artista, ¿no? Por la vida hipersensibilizado siempre, ¿no? Claro, claro. Mira la pesca. O bueno, viendo dónde hay algo para contar que valga la pena, que tenga que ver con lo que uno, con tu sensibilidad, ¿no? Con lo que te interese despertar en los demás o resaltar. Claro. Y en este presente que tenés, Luis, allí en España, ¿cómo sentís que fluye tu pasado en Santa Fe, tu infancia en Santa Fe, tu argentinidad también? Es muy bueno lo que me preguntas, porque tenemos lo que todos sabemos en Argentina, la creatividad y hasta la locura, te diría, la imaginación, ¿no? Y eso es muy valorado. Aquí hay muchos creativos publicitarios que son argentinos, por ejemplo, que les va muy bien por eso, porque se ve que nosotros de enfrentarnos a crisis y de resolver y resolver cómo se puede. Estamos súper entrenados. Claro, claro. Desarrollamos una creatividad a prueba de cualquier cosa, prácticamente. Luis, y en tiempos de pandemia, ¿qué hacer? Para inspirarse, porque el contexto es muy triste, ¿no? A nivel mundial. ¿Cómo lo has desarrollado en este último año y este primer cuatrimestre a esa capacidad creativa? ¿Se ha sentido, digamos, de alguna manera tocada por todo este contexto pandémico? ¿Cómo lo fuiste manejando? Sí, aquí pegó fuerte y se notaron las consecuencias mucho antes que en Argentina. O sea, que sabíamos que era más bravo que lo que se percibía en Argentina. Lo supimos mucho antes. Y realmente hubo que recurrir a imaginación, porque esto nos ha obligado a todos a convivir mucho más, incluso con la gente que vivimos, aprender a resolver conflictos y a buscar espacios para, por ejemplo, yo soy muy expansivo. Entonces, tenía que buscarme un espacio en la casa para pintar. O sea, era así. Mi mujer era hacer otra cosa. Entonces, tienes que ser muy creativo, para que eso esté en el propio hogar, ¿no? Porque si no, claro, te va volviendo loco no poder salir, no poder... y el artista necesita expresar. Entonces, bueno, este es mi estudio de pintura. Un poco mezclado con la casa, el hogar, la familia. Claro, 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 pero bueno, por eso hay que ponerle imaginación. Esto también nos ha hecho valorar cosas que dábamos por hechas, porque ahora, por ejemplo, la gente necesita ir a algún recital de música. Y la música antes, en la antigüedad, si no ibas al lugar, no escuchabas música. Y estamos acostumbrados a que tenga tanta accesibilidad a la música que por ahí se perdía eso, ¿viste? Ahora se nota mucho la necesidad de contacto con el público, el músico, y la gente con los músicos, ¿no? Mirá. Por último, Luis, bueno, ¿quiénes sentís que fueron tus maestros? No solamente en el arte, sino en la vida, ¿no? Para llegar a quien sos hoy. Y yo tengo muchos maestros, pero bueno, a mí Nine me dio un espaldarazo muy grande para entrar a Humor, y eso fue muy importante. Y Cassioli, Humor, por supuesto, también. Y bueno, este hombre es buena fuente. Y después tengo un montón de maestros que ellos no saben y no sé si están de acuerdo conmigo. No importa, vos aprendiste. Bueno, vos lo registrás como maestro, está bien. Claro, claro, a mí me han enseñado, que ellos lo sepan o no. De hablar, bueno. ¿Vos eras el que dibujabas en Villiquen? ¿En algún momento? Claro, en algún momento. Mirá, capaz que te disto tus dibujos. Qué lindas, uno anhela esas épocas, ¿no? Porque las vivió, hermosas épocas vividas, bueno, todo cambia, pero los lindos recuerdos de esa época dorada de nuestro país también. Bueno, y animarse, ¿no? Animarse para triunfar y a luchar por los sueños, ¿eh? Claro que sí. Bueno, ya te digo, es que es muy valorada nuestra creatividad y por ahí, sí, ojalá sirva para que se animen otros chicos a dibujar, a mostrar su trabajo fuera. Ahora está más accesible con internet, pero sí. Muy bien, animarse. Buenísimo, bueno, Eugenio, Luis, nos encantó conocerte. Gracias por el tiempo que nos brindaste tus palabras. Gracias a ustedes. Bueno, un gusto. Muchas gracias.